Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que súper súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a explicar una forma de cómo revisar una mainboard, un equipo, en este caso un equipo HP, todo en uno. Vamos a ver cómo podemos hacer la revisión, para eso vamos a utilizar unas herramientas entre comillas un poco sencillas, en este caso pues vamos a utilizar una que es el adaptador y otra nuestra fuente de laboratorio que nos va a permitir poder hacer un análisis un poquito más profundo. Pero en alguno de los dos casos vamos a ver cómo se nos puede facilitar para hacer este tipo de revisión. Entonces empecemos, simplemente yo aquí tengo una mainboard de un equipo HP todo en uno y vamos a ver qué es lo que presenta o el síntoma que presenta este equipo. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos entrar a revisar esta tarjeta. Simplemente esta tarjeta o lo que documenta el usuario o el cliente es que cuando lo va a conectar el adaptador no le alumbra al piloto que se encuentra en la parte trasera del equipo y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí yo tengo el adaptador, es un adaptador HP, bastante grande como pueden apreciar y vamos a hacer la siguiente por ahí. El adaptador tiene un piloto, el cual nos indica cuándo el adaptador está funcionando y van a ver que una vez que yo lo conecto, vamos a ver lo siguiente, lo voy a conectar aquí, simplemente se alcanzan a ver que el piloto apaga y enciende y tiene un pequeño sonido. Esto es normal o esto ocurre normalmente cuando en la mainboard hay un corto bastante fuerte, grande que provoca que lógicamente que la fuente se cancele la salida de la tensión y comience a hacer este tipo de síntomas como lo podemos ver acá. Voy a repetirlo simplemente para que lo puedan observar y van a ver cómo se escucha, cómo suena. En el caso de que no tuviera un piloto, pues nos vamos a dar cuenta con el sonido que empieza a generar este sonido. Perfecto, listo. ¿Qué nos puede indicar esto? Cuando vemos este tipo de síntomas o cuando vamos a conectar un adaptador, vemos que aparentemente el corto o el corto está en la entrada y es bastante fuerte porque está impidiendo que funcione el equipo. ¿Qué vamos a hacer aquí simplemente? Como ya sabemos que el corto está en la tarjeta, pues aquí simplemente tenemos la tarjeta y vamos a entrar a verificar. ¿Qué podemos utilizar en ese caso? Pues simplemente podemos entrar a hacer unas mediciones en la siguiente. Como sabemos que el adaptador se está bloqueando, lo que podemos hacer es utilizar nuestro multímetro en la escala de continuidad. Vamos a colocarlo aquí, el pito o diodos. Vamos a observar que esté sonando. Hay continuidad. Simplemente vamos a colocar el negativo en la tierra, es decir, en la parte USB puede ser. Y lo que es el positivo, en este caso como yo tengo la tarjeta aquí, pues se me facilita un poco ubicar el positivo. En este caso, en la parte central de este conector. Entonces lo voy a ubicar y simplemente voy a colocar el negativo a tierra o lo puedo tocar aquí. Puede ser un USB o simplemente la parte del chasis de la misma memoria. Y el positivo, como ven aquí, lo voy a conectar en la entrada del positivo del ya. Si ven, ¿cuánto nos marca? Si nos ven, nos marca una resistencia muy baja. Como pueden apreciar ahí. Simplemente que estamos observando aquí, que cuando hacemos la medición, vemos que el positivo de acá, del centro de este conector y el negativo, están como si estuvieran en corto. Por eso, podemos verificar que el adaptador se nos bloquea. Esta prueba la podemos hacer aún sin ni siquiera desarmar el equipo. Simplemente, si ponemos la opción de colocar el negativo a tierra y el positivo en el centro, pues simplemente nos va a marcar si hay un corto o no en la tarjeta. Y podemos ya discriminar si es la tarjeta o es el adaptador. Simplemente ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra... Tenemos dos opciones, o utilizar lo que es el... Seguir buscando con nuestro multímetro el fallo. En la tarjeta, lo que pasa es que en algunos casos se complica, porque como ven, normalmente hay circuitos que vienen en paralelo, se comunican entre toda la tarjeta, y si hay un corto, pues es difícil saber exactamente cuál es el componente, ya que van en paralelo, y pues podríamos pensar que es uno o el otro. Para eso, pues nos vamos a ayudar un poco de la fuente de laboratorio, que nos va a permitir hacer esto, de verificar cuál es el componente que puede estar en corto. Entonces, vamos a utilizarla. Y vamos simplemente, aquí ven que yo tengo una punta, que viene para este equipo. Voy a colocarla aquí, esto tiene un negativo, un positivo, simplemente voy a conectarla a la fuente de laboratorio. Aquí yo tengo una fuente de laboratorio, esa es la Cora, que es de 30 a 5 amperios. Entonces, simplemente voy a ubicarla en la posición. Uno de memoria que tengo aquí, 19 voltios, 5 amperios, le voy a colocar, y le voy a colocar activado ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a conectar simplemente lo que es el positivo a la punta, y el negativo aquí. Inmediatamente, si ven lo que va a pasar, simplemente voy a desconectar aquí. Van a verificar que la fuente va a hacer un consumo bastante grande, y vamos a darnos cuenta en la tarjeta que un componente se va a calentar. ¿Cuál componente se va a calentar? Pues vamos a verificar cuál es. Simplemente voy a desconectar para verificar. ¿Qué ventaja tiene una fuente de laboratorio? Porque nos va a seguir enviando una corriente a pesar de que exista un corto acá. En el caso de un adaptador, pues se va a bloquear, y no vamos a poder observar qué componente esté generando el problema. Entonces, aquí, simplemente lo que voy a hacer es conectarla, y con la mano puedo hacerlo, o puedo utilizar un detector de componentes cortos, que es una especie de spray en frío, que me va a permitir observar también cuál es el componente. Yo aquí simplemente voy a hacerlo así, voy a conectarlo, y voy a empezar con la mano muy suave a palpar la tarjeta para verificar en dónde está el calor, dónde está produciendo el calor del componente que esté defectuoso. Entonces, en este caso, verifico qué componente es el que está defectuoso, y aparentemente es este que está aquí, que se está calentando. Si quisiéramos verlo, observar si realmente es este, pues simplemente podemos utilizar, lo que les digo, una especie de, podemos utilizar flus, podemos utilizar el detector de componentes, un spray en frío, que simplemente por la temperatura, pues se va a empezar a mostrar el componente. En este caso, pues aquí se está calentando. Conecto nuevamente la fuente, y voy a observar qué pasa. También puedo utilizar alcohol, algunas personas utilizan tiner, otras personas utilizan una cámara térmica, para ver si en esta zona se está generando el calor. Nuevamente volví conecto, y voy a comenzar a ver qué puede ocurrir si le agregue alcohol, pues vamos a ver que comienza a evaporarse muy rápido. Si es, en este caso, este flus, como no se está calentando bastante la pieza, pues simplemente no veo un cambio muy grande, pero con el tiempo voy a ver que va a empezar como a secarse bastante, o a comenzar a hacer un espesivo. Entonces, simplemente yo aquí lo desconecto, como yo sé que este es el componente que está calentándose, pues voy a entrar a medir. Vamos a ver si es así. Entonces, simplemente lo que hacemos es, medir continuidad, y vamos a medir este componente. ¿Por qué facilita eso? Porque no vamos a tener que revisar ninguna parte por acá, porque seguramente puede ser que la pieza es la que esté defectuosa. Simplemente, este es un transistor MOSFET, por la forma que viene, tiene cuatro pines en cada lado, y vemos que de un lado al otro, mide continuidad. Luego hago los cambios y me marca continuidad. Voy a medir el que está cerca. Normalmente, si podemos ver en los equipos portátiles, en los equipos todo en uno, en los equipos con los computadores, vemos dos transistores MOSFET trabajando en pareja, y normalmente alguno de ellos se daña. Esto ya en otro video se lo he mostrado. Simplemente, pues, en este tobe en uno, vamos a ver que hay uno que está aparentemente fallando. Hago la medición, vuelvo y me voy el otro, para hacer la comparación, porque son componentes que son muy parecidos, a veces tienen la misma referencia. En este caso, pues, aparentemente este es el que está defectuoso. ¿Cómo hago la prueba? Pues, simplemente lo voy a retirar. Voy a utilizar la estación de calor, voy a colocar más o menos a 400, 450 grados, esta estación de calor, para retirar el componente. Esta estación, pues, no nos muestra aquí los grados, este modelo que estoy utilizando en el día de hoy, pero, pues, son 400, 450 grados, nos va a permitir poder hacer esto. Entonces, simplemente aquí voy a agregar calor. Como ya le agregué flux, pues, simplemente, ya la soldadora queda un poco más floja. aquí lo que voy a hacer es esto, simplemente agrego calor, y empiezo a retirar la pieza. Perfecto. Ya tengo la pieza acá afuera, qué pena. Voy a dejarla acá, para que se enfríe un poco, y voy a esperar un momento, que se enfríe la tarjeta, para poder hacer nuevamente la medición. Entonces, ya llevamos el componente por fuera, está aquí, también que es un transistor MOFET, pero vamos a revisar si realmente este transistor está defectuoso o no. Entonces, esperamos un poco que se enfríe acá, y esperamos un poco también que se enfríe el componente, porque ya sabrá que un componente, a alta temperatura, pues, la resistividad cambia también. Entonces, esperemos que se enfríe, y para hacer la medición, nuevamente, me dio el componente, y me marca continuidad de un lado al otro, es decir, puede ser de drenador a la fuente, o de la fuente al drenador. Pero, para yo comprobar realmente, si puede haber sido esto, pues, simplemente, hay otra prueba, pues, vuelvo y conecto la fuente, en este caso, pues, conecto la fuente que está aquí, y voy a verificar, si existe un corto. La otra que puedo hacer, simplemente es, medir nuevamente la continuidad, entre el pin del centro, el dici del positivo y el negativo, vamos a ver que ocurre. Voy a hacer simplemente la medición de resistividad, entre el negativo, que es al chasis, y el positivo. Ven que no marca, si alcanzan a apreciar, que no marca, es decir que, ya hemos evitado el corto, miren que ya no marca, como marcaba al principio, y ya no nos marca un corto en el positivo y el negativo. Es decir, que este componente es el defectuoso, y si vemos este componente, y si pudiéramos ver un diagrama de estos equipos, que a veces no se consigue, pues vamos a ver que este dispositivo, se comunica con ese transistor MOSFET, que es de la entrada. ¿Qué sigue ahí? Podríamos simplemente conectar la fuente, y vamos a ver, pues que la fuente no se ha bloqueado, y no va a hacer un consumo. Simplemente la voy a conectar. Ven que la fuente está a 10 y 9, la tenía 5 amperios, vamos a ver si existe un consumo. Simplemente la conecto. ¿Qué pasa ahí? No hay un consumo, es decir, que hemos retirado el componente, que estaba defectuoso, y por eso no vemos un consumo de nada. Es decir, como si hubiéramos evitado el corto ahí. Simplemente lo que yo hago aquí en este caso, vamos a ver también, vamos a hacer la prueba simplemente con el adaptador. Vea que voy a conectar el adaptador. ¿Qué pasa en el adaptador? Mira que el piloto ya no enciende ni apaga. ¿Ya? Y si voy a medir voltaje, pues ahí tiene que haber el voltaje. Sin ningún problema. Listo. Hasta ahí, hemos detectado mediante la fuente de laboratorio, mediante unas mediciones rápidas, que este es el componente que está defectuoso. ¿Qué componente es? Ya tenemos que entrar a verificar con la referencia. En este caso, pues vamos a verificar con la referencia. ¿Cuál es? Voy a utilizar un químico, o un material, para poder limpiar el componente, ya que tiene residuos de luz. Y pues para poder ver la referencia. Entonces aquí yo lo tengo, simplemente lo estoy limpiando, con un limpiador electrónico, un limpiador para esto. Y voy a verificar la referencia. ¿Por qué? Porque me va a servir para saber cuál va a ser el que lo voy a instalar. Puede ser el original, o simplemente puede ser un reemplazo que podamos utilizar. Entonces aquí yo voy a utilizar una lupa, en este caso, simplemente, esa lupa fácil de conseguir, la pueden tener. Ya en otros videos les he mostrado otras lupas y un microscopio, bueno, todo ese tema. Vemos que estamos utilizando, prácticamente aquí lo que estamos utilizando es la fuente de laboratorio, algo diferente, pues aquí. Listo. Entonces, aquí dice TPC 8197. Con esta referencia me voy a Internet y le doy aquí en Google, simplemente le doy IC, normalmente cuando vamos a buscar componentes le damos IC, TPC, le digo TPC, y busco bien la referencia, dice 8127. 8127. Y le doy Enter. Y una vez que le doy Enter me va a aparecer las imágenes o la ficha auténtica de este caso. En este caso yo sé que es del fabricante de Toshiba por las iniciales de TPC, que son las iniciales para este tipo de componente. Es un componente, un MOSFET de canal P. Aquí dice PCH, simplemente canal P. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Pues que voy a necesitar un componente con iguales características. Como esto es un componente que a veces no se consigue tan fácil, tendría que buscar entre las tarjetas que tengo recicladas que me pueda servir uno. Entonces voy a mirar cuál tiene las características de fichas técnicas parecidas a este para hacerlo. O simplemente pues lo cambio de otro que sea igualito, pero pues a veces se dificulta conseguirlo igualito. Entonces vamos a hacer eso y espero verlos en la próxima parte.